Sad Guruji, acabas de mencionar el amor y hoy se trata de la vida y el amor, así que me gustaría saber, para nosotros tal vez es, ama a los miembros de tu familia, quien sea, ¿por qué te estoy preguntando esto? Es porque hay muchas versiones de esto y realmente quiero llegar a esto. Algunos maestros, algunos gurús, algunos guías dirán, puedes amar pero debes estar desapegado, debes amar pero no puedes ser condicional, debes ser incondicional, así que hay muchas versiones, solo quiero saber. Mira, la manera simple de hacer que sigas viniendo a mí es, darte algo que no puedes hacer, darte una enseñanza que nunca podrás hacer, debes amar pero debes estar desapegada, ahora tienes que seguir viniendo a mí para consultarme, indefinidamente. Lo siento. Estoy diciendo que te lances a tu relación amorosa y mueras en ella, algo sucederá, algo que vale la pena sucederá si estás dispuesta a morir en el proceso, no solo eso, ya sea tu trabajo o tu vida o tu amor o lo que sea, si no sabes cómo lanzarte por completo en ello, nunca sabrás el sabor de lo que es. Ama pero mantente desapegada. ¿Por qué quieres amar entonces? Solo porque quieres incluir a alguien como parte de tu vida, parte de ti mismo, por eso amas. No, yo amo, pero estoy desapegada. Esto significa que tienes que volver a una consulta todos los días, es como el trabajo de un psiquiatra. Todos los días tienes que venir y sentarte en el sofá. Necesitas tratamiento y hay una cuota. Así que, ok, está bien, así que puedes amar y estar apegado. No, no, yo no dije eso. Ok, estoy volviendo para una consulta, por favor. Entonces, ¿qué dijiste? Yo solo dije, mira qué es esta necesidad de amor en un ser humano. Debes entender, un ser humano constantemente, constantemente, un ser humano está anhelando ser algo más de lo que es ahora mismo. Si esto encuentra una simple expresión física básica, lo llamamos sexualidad. La sexualidad significa solo esto. Físicamente estás tratando de hacer algo que no eres tú una parte de ti mismo. Por unos momentos puede que tengas éxito. Si intentas esto mentalmente, se etiqueta como avaricia, conquista o tal vez simplemente ir de compras. Algunas personas salen a la conquista con espadas y armas. Algunas personas van con chequeras y efectivo. Ya sabes, tarjetas de crédito. La cuestión es que quieres incluir algo que no es parte de ti como ti mismo. Ese es todo el esfuerzo. Ya sea que quieras dinero o riqueza o quieres ocupar una nación, ¿qué es? Algo que no eres tú, quieres hacerlo tuyo. Tuyo es un esfuerzo para que sea parte de ti mismo. Si sucede emocionalmente, en el nivel emocional, si lo intentas, llamamos a esto una relación amorosa. Estás tratando de hacer que alguien que no es parte de ti, una parte de ti mismo, emocionalmente, esto es una relación amorosa. Si lo haces conscientemente, lo llamamos yoga, yoga significa unión. Así que todos estos esfuerzos están bien, todo tiene su propia belleza, pero tiene sus propias limitaciones. Cuando entiendes las limitaciones de todos los demás métodos, no hay nada bueno o malo en ello. Es solo que funcionará brevemente, no funcionará para siempre. Cuando te das cuenta de eso, conscientemente tratas de incluir. Cuando conscientemente te conviertes en un proceso inclusivo, si te sientas aquí. Si experimentas todo como tú mismo, entonces decimos que eres un yogui, ¿de acuerdo? Así que esto es una relación amorosa exitosa. ¿Dijiste amor? ¿Inclusión? No puedo entender cómo puedo amar a todos en esta habitación. No puedes. Hay algunas personas que no puedes amar. Apenas pudo ver allá arriba. Así que, ¿cómo es que, cómo incluyes a todos en tu amor? Mira porque estás viendo el amor como algo que viene a ti o cedes al proceso del amor. Solo porque aprecias una cualidad particular, la forma de la nariz de alguien, o la forma de su mente, o su pensamiento, o su emoción, o la forma en que hablan, o la forma en que hacen las cosas, o la forma en que se relacionan contigo. Algo. ¿De acuerdo? Hay muchas, muchas cosas. Está basado en algo que es aceptable para ti. Si hacen algo que no es aceptable para ti, el amor se desmorona. Sí. Ahora lo que estoy diciendo es, quiero que mires esto. Ya sea que el amor te suceda, el odio te suceda, la ira te suceda, la miseria te suceda, la alegría te suceda. Solo sucede dentro de ti, ¿no es así? Sí. Nunca. La gente dice que el amor está en el aire. No. No, debido a que te sientes muy agradable en tus emociones, de repente el aire se siente vibrante. Siempre lo ha sido, te lo perdiste toda tu vida. Ahora estás empezando a sentirlo. Ok. ¿De acuerdo? Así que cualquier experiencia humana, amor u odio, que sea lo que sea, ocurre solo dentro de ti. Lo que estoy diciendo es, al menos lo que sucede dentro de ti debe suceder por tu elección. Conscientemente debes ser capaz de hacer que suceda. Si eres capaz de... Si tu experiencia de lo que está sucediendo dentro de ti está sucediendo por elección, ¿cuál es el problema? Solo sucede dentro de ti. El amor no es una relación. Una relación es una cosa diferente. El amor es una cierta dulzura de tu emoción. Ya sea que mires un árbol, o un perro, o un hombre, o una mujer, o un niño, o simplemente al cielo. ¿Por qué no puedes mirarlo con amor? Porque no se trata de amar el cielo. Se trata de la dulzura de tu emoción. Si tus emociones son dulces, lo que sea que mires, lo verás de cierta manera. Ahora mismo tienes emociones desagradables. Lo que sea que mires, lo miras de una manera diferente. Entonces siempre has asociado el amor con alguien. No, no, no. Esto no se trata de alguien. El amor no es algo que haces. Es algo en lo que puedes convertirte. Si estás dispuesta, puedes convertirte en amor. Puedes convertir tu emoción en un espacio muy dulce. Si haces tu cuerpo muy agradable, se convierte en placer. Si te sientas aquí, puede ser un gran placer simplemente sentarte aquí y respirar. Esto es lo que le estamos enseñando a la gente. Si te sientas, te mostraré millones de personas y cierran los ojos. Lágrimas de éxtasis simplemente gotearán. Nada, simplemente cierran los ojos. Están extasiados rebosando cada célula de su cuerpo porque el cuerpo se ha vuelto muy agradable. Si tu mente se vuelve agradable, decimos que esto es alegría. Si tus emociones se vuelven agradables, decimos que esto es amor. Si tus energías de vida se vuelven agradables, decimos que esto es dicha, esto es éxtasis. Si tu entorno se vuelve agradable, lo llamamos éxito. Ahora estás llamando a tu éxito con alguien como amor. Eso es un error. Tienes una historia de éxito con alguien. Es decir, has creado un ambiente agradable entre ustedes y digamos cinco o diez personas a tu alrededor. Estás llamando a eso amor. No, eso es realmente éxito porque eso requiere mucha administración. Sí, lo requiere. ¿Sí o no? Sí, lo requiere. Sí, pero para que seas amorosa no hay administración. Si solo haces tus emociones dulces. Tus emociones son dulces y es hermoso, sea así. No se trata de nadie. Si viene alguien, podemos compartirlo. Si no viene nadie, puedes sentarte aquí con los ojos cerrados y seguir siendo amorosa. ¿Cuál es el problema? No se trata de alguien, no es una acción, no es algo que haces, es algo en lo que puedes convertirte. Es un adorable e idílico. No es idílico, es como es. Quiero decir que realmente tienes que practicarlo. ¿Por qué? Porque estoy pensando... Mira, esto es exactamente lo que estoy diciendo. Si es una acción, una acción llega a la perfección con la práctica. Solo si es una acción, estoy diciendo que el amor no es un acto. ¿Es la salud un acto? ¿Estás actuando saludable ahora mismo? Sé que eres una actriz, pero ¿estás actuando saludable? Así que la salud es porque has hecho ciertas cosas y la salud es, ¿no es así? Oh, definitivamente... No, 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 no. Oh, nos han dado, pero si comes mal, si vives mal, no estarás sano. Hemos hecho ciertas cosas para manejar nuestra salud. Del mismo modo, si haces ciertas cosas, puedes manejar la placidez de tu mente. Si haces ciertas otras cosas, puedes manejar la placidez de tu emoción. Si haces otras ciertas cosas, puedes manejar la placidez de tus energías de vida. Estas son cosas que puedes hacer. Ahora lo que puedes hacer internamente, estás tratando de manejarlo externamente. Lo que se puede hacer aquí dentro de ti, lo estás tratando de manejar, creando una atmósfera a tu alrededor, que es algo muy difícil de hacer, porque afuera nunca sucederá 100% de la manera que tú quieres. Hasta cierto punto podemos manejarlo. No podemos hacerlo todos nosotros mismos, porque hay muchas fuerzas involucradas. No podemos hacerlo, porque hay muchas fuerzas involucradas. No podemos hacerlo, porque hay muchas fuerzas involucradas.